¡Suscríbete! 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 Mira bien, elionista y elionista. Escabético. Clavencia y elionista. Si, además yo recuerdo que ella me... Lo que estamos esperando yo estoy agradeciendo. Bueno, la verdad que... ¡Cállese! Me está ele... ¿Dónde están sus�iones? No, 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 le agradecemos ustedes están pie. No me han salió. Le aviso... Sí señorá, está en su casa, ¿sabe? No, 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 le agradecemos que está en fin. Le avisa a mi cuñada. Yo le aviso cuando... Sí señora, está en su casa, ¿sabes? Tengo una martesina allá, tengo una almocena, un cuartito de amor. Está en su casa, ¿sabes? Hay que tener siempre la mente construida y sobre todo, mucha paz interior. De acuerdo, siempre hay que tener paz interior. ¡Ave María! Paz interior. 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 ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Tú estás diciendo que tenga paz interior y tú 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 armando la puerta? Ya no, está perdiendo. La sala está esperando la tierra, la... Ah, sí. ¿Con ti? No. No. Y no sola. Esa es una muchacha bella, más que ella bendita. Joven. ¡Bellísima! Este... Digo, es peorándolo presente, ¿verdad? No, 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 no. Me veo bien. No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor ella viene para que ustedes son mi chacha en la atención que le llevan. Sí. Pues mente positiva, doña, que la vaya relajadita. Se asegura de usted misma. Pues vamos a confrontar, a mi señora. Vamos. Mente positiva. No te preocupes, que todo va a salir bien. Yo conozco a Teresca muy bien. ¡Qué bien! Teresita, Teresita, Teresita. ¿Cómo está? Y esta niña tan linda y tan simpática, ¿quién es? Yo soy Valentina, ¿qué tal, señor? Mucho gusto. La hija de Valentina. ¿La hija? ¿La hija de quién? La hija de tu difunto Valentina. Yo pensé que tú sabías que tu marido había tenido una hija con otra. Señores.